Bienvenidos a Degokonabi, yo soy Yavi, el día de hoy vamos a estar decorando la estación de café para otoño Tan solo vamos a agregar algunos toques en color rosa, algunas calabacitas y vamos a quitar algunas cosas que están por aquí desacomodadas o en desorden Vamos a estar recomodando todo, son pequeños toques de otoño en color rosita, como vieron pues ya está la estación de café en rosa Tan solo vamos a poner poquitas cositas así de calabacitas Voy a comenzar quitando lo que pues no va ahí, como vieron arriba quité unos medicamentos y voy a quitar los que están ahí en la canastilla Esa canastilla desde que la compré, siempre me la imaginé como la voy a colocar ahorita con calabacitas No sé por qué, tenía la idea de que con calabacitas quedaría padre, así que vamos a ponerle unas calabacitas aquí en color rosita Porque pues la idea son calabacitas en color rosa, pero antes vamos a estar quitando las cosas que ya se van Las cosas de fresas, esa plantita que se ve ahí, creo que también la vamos a quitar Porque ya no van tanto con el otoño Ya saben que pues en otoño se caen las hojitas, las flores ya no se ven tanto como en la primavera Entonces por eso no voy a colocar tantas hojitas ni florcitas Este video va a ser pues muy cortito porque como les comenté en el video pasado Mi decoración ya es rosa, ya no es como que yo pueda cambiar mucho Porque pues la decoración que estoy haciendo es también en color rosa Por aquí voy a quitar esa toallita de café también Y solamente voy a colocar las calabacitas rosas de ahí arriba Mis tazas ahí las voy a dejar, me gustan mucho como se están viendo Así que esas no las voy a mover Van a ver que ya en la decoración en color naranja se van a ver más bonitas Porque combinan mejor con el naranja Por ahora así va a quedar Este, me gustan esas tazas porque son de colores muy... No tan llamativos Este, siento que ya está muy recargada la estación de café Si yo me pusiera a colocar tazas de más colores Se vería como que muy sobrecargado Que ya está sobrecargada la estación de café Ahora vamos a decorar la parte de aquí de donde está la cafetera Voy a seguir dejando la cafetera porque todavía va con el color Como vieron ya quité lo que estaba en el carrito Y voy a agregar ahí algunas cositas distintas En la parte de arriba vamos a estar colocando unas calabacitas De las que estuve pintando en el video pasado Por aquí van a ver que coloco algunas No tenía muy bien idea de cómo acomodar esta decoración Porque les digo que no tengo tanta decoración en color rosa Sin embargo pues ya llevamos todo el año decorando así Así que este, quise ver cómo se vería solamente En la parte de arriba coloqué ese cuadrito Que es uno de los favoritos para este año Me ha gustado mucho decorar con él Por el diseño que tiene Y las cuentitas de madera siento que se ven bien padres Lo que es el azúcar y el café No voy a cambiar ahorita los contenedores Ya está en la siguiente decoración Ahorita van a quedar así Y por aquí abajo voy a colocar esta calabacita Y el squeak de fresa Que va muy bien porque pues es color rosita Por aquí también voy a colocar esta casita Que si recuerdan estaba en la parte de mero arriba Tan solo voy a mover la decoración De eso pues es más o menos este video Mover la decoración Acá al final cambié la calabaza Por esa que está más grande Arriba solamente coloqué una calabacita pequeña Y este sería el resultado final Espero que les guste El video es bien breve Porque les digo que pues ya estaba todo en rosa No había como mucho que sumarle Así va a quedar Pero no se pueden perder el próximo video Bueno de los próximos videos Porque después vamos a decorar en color naranja Espero que este video haya sido de su agrado Les mando muchos saludos Y muchísimas gracias a todos los que han llegado al canal Bienvenidos Gracias por todo su apoyo Los quiero mucho Y nos vemos prontito Bye bye